Y en TN23 es el momento de hablar del deporte, de saber qué es lo que está pasando con los distintos equipos a nivel internacional. Así que si a usted le gusta el deporte, preste muchísima atención porque tenemos información de estos equipos que siempre dan de qué hablar. Porque el Barcelona y el Real Madrid afinan motores para el gran clásico de España de este próximo sábado. El cuadro Merengue llega a este encuentro como líder solitario. Todo esto usted lo podrá disfrutar el día de mañana. Luego de cumplir con sus compromisos de Copa del Rey, es tiempo de que Barcelona y Real Madrid se enfoquen en el duelo más atractivo no solo de la fecha 14, sino del fútbol español. Se trata del primer capítulo del Clásico Español en la temporada y en el cual ambos equipos llegan con realidades muy distintas. Mientras el Barcelona olvidó cómo ganar en esta semana, los merengues lo han hecho y de manera contundente. Pero cuando inicie ese duelo, todo eso quedará de lado. Es un partido diferente a todos los otros porque juegan un montón de circunstancias que más allá de que es un partido de fútbol y que en otros está en juego lo mismo que en otros, que son tres puntos, la repercusión que tiene la previa y el post hacen que lo haga especial. Y es que del lado de la Casa Blanca además hay un récord de imbatibilidad que perseguir. De momento, soñé 32 juegos sin perder, a dos de la marca histórica del club, pero eso no le quita el sueño al actual líder. Pensamos solo a preparar bien el partido y sabiendo que pase lo que pasa ahí, no va a estar determinante. Nosotros tenemos un buen partido contra un rival muy bueno que nos va a hacer seguramente sufrir y ya está. Sin duda un enfrentamiento que no se reduce a 90 minutos. Es verdad que el Real Madrid llegará disminuido, pues las lesiones han afectado a la plantilla merengue, quizá la de Garrett Bale la más significativa. Pero lejos de afectar, el equipo está fortalecido. Cuando tú miras los últimos partidos que hicimos, en el medio campo estamos fuertes, lo estamos haciendo bien, pero casi a vuelta y está con nosotros. Estás listo para estar a la disposición del equipo después de los dos meses. Pero dichas bajas no hacen que el Barcelona se sienta confiado. Es un equipo con muchísima calidad en todas las líneas. Creo que el hecho de que no esté Bale, más allá de que ellos pierden un jugador muy importante, esta temporada el Madrid ha demostrado que los recambios le han funcionado muy bien. Tienen jugadores de muchísima calidad que hay que obviamente prestarle una atención especial. Por lo pronto, tanto culés como merengues afinan detalles para un duelo que, como ha sido una costumbre en los últimos años, las expectativas generadas al previo del mismo siempre se cumplen dentro del terreno de juego.